Yo tengo muy mal la cabeza y ahora estas cosas es que parece de milagro. Como no veo bien las letras para mandar las letras, pues mando audio ese, ¿cómo se llama? Esto nos ha pillado también tarde para nosotros. Hoy nuestra buena noticia son ellos, son vecinos del barrio más pobre de España, el de Los Pajaritos en Sevilla. Son 60 abuelos que quieren aprender a leer, a reforzar lo que ya saben, a hacer ejercicios de memoria. Ahora una ONG ha empezado a darles clases para que aprendan a usar el teléfono móvil y no vean ustedes cuánto han aprendido. ¿Desbloqueamos los móviles? Antes muchos aquí, como Manuel, solo sabían... Llamar y que me llamen. Y ahora en muy poco tiempo ha aprendido a... A muchas cosas, abrir WhatsApp, llamar un mensaje, a la visita del médico, sí. Hoy toca aprender a coger el autobús a manejarse con mapas. ¿Cuántas veces me pierdo, hija? Que voy a un sitio y me pierdo por el camino porque digo, es que yo sabía ir. Pero gracias al móvil, Margarita ahora se ubica y se emociona. Es que parece de milagro. Con estos talleres... Se pone vibración. Algunas ya son expertas en videollamadas, caso de Carmen con su familia. Está viendo lo que está haciendo, que algunas veces no le gusta que le haga la videollamada. Unas clases donde se enseña a hacer gestiones, comunicarse o entretenerse. Date cuenta que son personas que se llevan muchas horas solas y esto le abre una ventana que le conecta al mundo. Así que Conchi, fan de las aplicaciones... Uy, pues me he enganchado, no le voy a decir que si no... Si no nos ve en directo... Se embucha. A triplaye. Ahora ya podrá vernos cuando quiera.